¿Qué vas a ver? Bienvenidos a este mundo a Final Fantasy XV, nada menos que para seguir con las batidas. La segunda batida que vamos a... me ha traspasado la mano. Este siempre quiere protagonismo, se mete delante y tal. Si pudiese dar una colleja ahora mismo... es que estás a tiro, estás a tiro. Vale, vamos a completar la misión. La segunda batida contra los Unipladios. Nivel recomendado, 5. Ojo, ¿somos nivel 5? No, 4. Pero bueno, no pasa nada. No os preocupéis. Vamos a equiparnos. Vamos a cruzar, sin mirar. No está tan lejos, aunque lo parezca. Recomiendo usar mandobles, dagas y el elemento fuego, que ya lo tengo equipado. ¡Uh, sorpresa! A lo mejor me cuesta un poco, porque estoy con el mandoble. Con las dagas. Pero vamos, que... No es un imposible. Ahora, por un nivel... Aunque en el fondo dan pena cargárselos, ¿no? Aunque el mandoble sea lindo, hace pupita. No hay malo. No hay malo. No hay malo. No hay malo. ¡Ignis, decida! ¡Vamos! fin del abatido, perfecto, perfecto, no tan perfecto pero casi, la técnica la he mejorado un poquito mejor, pero todavía me falta porque bueno, siempre saco todo el tiempo y lo demás en estrella, pero la técnica, eso me falla vamos a por la recompensa tenemos ya 2 de 5 un pequeño detalle que muchos a lo mejor no saben y es que en el menú podemos ir al registro de viajes en registro de viajes vamos a ir a la base de datos y en base de datos vamos a ver todo lo que es el bestiario de Leide por ejemplo, son las criaturas que vamos a encontrar a ver, primero hay que derrotarlos, hay que encontrarlos y después derrotarlos para tener el máximo de información posible de esta criatura vale, las criaturas que ya he explicado en los vídeos anteriores Alacran y lo que conté de ella sale aquí, vale, también pone el tamaño y el peso tenemos más detalle todavía, el objeto que nos da, la vida, el nivel, la experiencia, está todo aún así puedes darle la vuelta, moverlo en 3D, ver el tamaño acorde a... podemos alejar, lo podemos acercar, es que lo podemos ver, lo podemos ver a Noctis en pleno, vamos a quitar un poquito todo, es que aquí lo podemos ver en detalle eso es lo bueno que tiene el bestiario, el que nos acabamos de cargar esta vez, está guapo es una lástima que no se pueda montar pero, pero porque no se deja, jaja uno de mis favoritos Agüita es como el vagabundo de la calle ¿sabes? enfádalo para que veas y por lo general no hemos visto ninguno más, pero si es verdad que... que hay, que hay más que hay más y los encontraremos, no os preocupéis cuando acabemos las misiones principales nos vamos a dar una vueltita, seguramente haga algún vídeo especial de criaturas raras de encontrar en Leyde, a este nivel, jaja, y haremos alguna que otra locura ¿os parece? jaja, espero que sí, dejadlo en los comentarios y ahora sí, vamos a terminar ya con esto nada, eso es que es la despedida ya, es la despedida del vídeo, o sea, no hay más no voy a sentarme en 40 o 20 minutos, es una misión, no sé, no, 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 jaja nada chicos, eso, suscribiros, dejarme ahí el like y nos vemos pronto hasta luego chicos y chicas, chao